Ahora, con las cámaras Músete Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? ¿Cuánto tiempo has ido a hacer momento, ya? ¿Dónde has conquistado la cintena? ¿Dónde has conquistado la cintena? ¿Acá? ¿Dónde has conquistado la cintena? ¿Acá? ¿Dónde has conquistado la cintena? Ahí está, ahí está bien ¿Es mi tierra? Ah, es mi tierra, sí ¿Es mi tierra? Sí, es mi tierra ¿Es mi tierra? No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no